Un cordial saludo para los seguidores de Soy Rojinegro, Deportes R17 y Los Motilones TV. Nos encontramos al norte de la capital de la república, el Cúcuta Deportivo. Culminó una semana más de entrenamientos con la llegada de tres jugadores en total. El día lunes se sumó William Parra y ya también está entrenando con el equipo el argentino central, Maximiliano Coronel y también el extremo Mauricio Cortés. Se espera la llegada de Jonathan Agudelo, quien terminó contrato con Águilas Doradas y a más tardar el lunes debería estar uniéndose al cuadro fronterizo que dirige Aquivaldo Mosquera. También hablamos de los partidos amistosos que vienen porque el cuadro rojinegro enfrentará a Patriotas de Boyacá este sábado en la capital del departamento de Boyacá a las 9 y media de la mañana y dos horas después tendrá el siguiente compromiso. Allí estará la alianza de medios de comunicación, DCL Deportes y Noticias, Soy Rojinegro, Deportes RD17, Los Motilones TV y Cúcuta Deportes con todo el cubrimiento periodístico y la transmisión de esos juegos del doblemente glorioso. También aprovechar y mandarle un gran saludo a toda la gente de Cúcuta. Nuestra Perla del Norte está cumpliendo 289 años y la verdad que es motivo de orgullo los que somos cucuteños de haber nacido en esta hermosa ciudad. Seguimos informando desde la capital de Colombia de la ciudad de Bogotá con mucha más información del Cúcuta Deportivo a través de esta alianza informativa. Chao, chao. 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 Chao, chao. Gracias.